¿Qué es el grupo de teatro Narices Rojas? El del centro de día y el centro ocupacional que trabajan independientemente pero en un punto del camino se reúnen para dar coherencia a los espectáculos que presentan a final de curso en el certamen y también es un ejemplo de compromiso. Este curso iban a demostrarlo una vez más con un espectáculo llamado Pisando la misma tierra en el que abordaban el tema importantísimo de la igualdad de género. Hasta que les veamos sobre el escenario. Nos lo cuentan. ¡Disfrutad! Fundación Carlos Martín lleva más de una década participando en el certamen de expresión dramática. El taller de teatro supone un reto para todos. Actores y actrices dan lo mejor de sí mismos y se esfuerzan en cada sesión con el objetivo de contribuir a hacer más grande la magia del teatro. El proyecto de teatro de Fundación Carlos Martín se realiza de forma conjunta por el centro ocupacional y el centro de día. La improvisación, la imitación y seguir el ritmo de los actores y actrices dan lugar a multitud de sugerencias e ideas de los actores que posteriormente los profesionales damos forma para crear el proyecto anual de teatro. Gracias al teatro hemos aprendido una forma de comunicarnos y enseñar al mundo de todo lo que somos capaces. Gracias, actores y actrices de Fundación Carlos Martín. 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 Agradecemos la colaboración a todos los actores, actrices y profesionales que han colaborado a lo largo de los años. Regresaremos La Fundación Carlos Martín ha tenido este año el privilegio de cerrar el primer certamen virtual de expresión dramática de Centros para Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Madrid. Y lo han hecho con un vídeo que resume todo magníficamente. Esa luz que se apagará porque volveremos, desde luego. Esa ilusión de todas las chicas, los chicos. Y esa unión estupenda de dos centros, el de día y el ocupacional, en ese proyecto común que es difícil en otro tipo de actividades, pero que es perfecto en este tema. Y luego me ha encantado una cosa que habéis dicho de que en este proyecto todos dais lo mejor de vosotros mismos y sobre todo que enseñamos al mundo de lo que sois capaces. Y no os quepa duda, volveremos.